Que puedan recibir bullying Soy la esposa del gobernador de Puerto Rico, imagínense Cada cosa que yo diga puede ser sacada de contexto Cada error puede ser trending topic en Puerto Rico No les tengo que dar los ejemplos porque ya lo pueden buscar en las redes sociales Pero ¿qué pasa? Yo soy una adulta, yo estoy preparada para eso y para mucho más Pero un niño no, un niño en formación no está preparado para eso Y lamentablemente en sus escuelas se convierte en trending topic Y destruyen a un ser humano Destruyen todo el potencial que tenía de ser quizás como él Que nos traiga una medalla, de quizás ser como usted Quizás ser como Bianca, quizás ser como cualquiera de ellos Que son personas que nosotros admiramos y respetamos Los estamos matando Por eso es que de nuevo les digo, stop bullying Porque estamos salvando vidas Les doy un ejemplo, ¿quieren un ejemplo? ¿Se acuerdan que cuando tenía nueve meses de embarazo Fui a una conferencia de prensa para tratar de recoger dinero para Unidos por Puerto Rico Y cometí un error en un libro que mi hermana Casim se vuelve loca Porque me lo leía todas las noches De Gabriel García Márquez, 100 años de soledad Todos cometemos nuestros errores Todos cometemos los errores que yo hice A mi hermana después que me dio toda la cantaleta Contra, vea el libro favorito de nosotras Que yo te leía de chiquita Pero de nuevo, los adultos sencillamente Cometiste un error, te levantas Sigues caminando y sigues trabajando Y sigues mejorando Y dices contra, déjame no volverme a equivocar Déjame, antes de decir algo Chequearlo bien, ok, espérate Ya está, de nuevo Es en los niños En los adultos nosotros podemos lidiar Y aunque es fuerte Pero no coger nada personal Saber que las otras personas quizás en aquel momento Le traje alegría a Puerto Rico Que acabamos de pasar por un huracán tan terrible Y había tanta tensión Y las personas necesitaban quizás Soltar el estrés en algo Pero en niños, de nuevo A mi no me pasó nada Sigo trabajando con más fuerza y más ánimo Porque digo contra, la gente me está escuchando Déjame seguir trabajando Pero en los niños no es lo mismo